Desde las instalaciones del Batallón de Infantería Número 43, General Efraín Rosa Acevedo, ubicado en el municipio de Cumarío, Bichada, nos alistamos con nuestros soldados del Ejército Nacional para realizar actividades lúdicas con la comunidad cumariana. ¡Acompáñenos! Hoy nos encontramos aquí en el resguardo indígena de Cumariana, departamento del Bichada, sembrando más de mil árboles en esta comunidad. ¡Acompáñenos! Gracias por construir el medio ambiente y gracias por cuidar de los niños y bienvenidos. Gracias, Ejército Nacional. Una vez más, nuestro Ejército Nacional de Colombia, comprometido con nuestra población civil, hoy tenemos la oportunidad de estar acá, en nuestra comunidad cumariana de Cumarío, Bichada, trayendo un poquito de alegría a nuestros niños, que hacen parte de nuestras comunidades étnicas de la región. El Ejército Nacional trajeron muchas actividades muy bonitas y los niños se divierten mucho, y la familia también, y estamos muy contentos de ver esas actividades. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.